Ingresarán 4.445 alumnos a la Universidad Autónoma de Aguascalientes a nivel licenciatura y 1.300 a nivel bachillerato. El inicio de clases es el 13 de agosto, aunque hay algunos que entran hasta enero. Sin embargo, al ser una modalidad anual, en ambos casos es necesario que el pago de inscripción se haga antes de comenzar el ciclo escolar. Las carreras que tienen más demanda en la autónoma son las ciencias de la salud. Por ejemplo, la carrera de medicina solo acepta al 10% de los aspirantes que meten solicitud. Hubo 1.228 aspirantes que vinieron y solamente hay 140 espacios autorizados por consejo universitario. Así es, lo mismo pasa con carreras como estomatología y como terapia física, que también está muy demandada, dada la proporción que hay de lugares, que son nada más 40 espacios para terapia física. Hay otras carreras también que habitualmente tienen mucha demanda, como es arquitectura, ingeniería civil, comunicación e información, psicología, derecho, que tradicionalmente también hay muchas personas interesadas en estas carreras, quizá por la cuestión cultural de tiempo atrás, en donde son carreras que son como más conocidas o impactan más a nivel de los muchachos respecto a los contenidos. No por eso quiere decir que las otras carreras no tengan su grado de importancia. Así mismo, las carreras menos demandadas de la universidad son sociología, letras, filosofía y matemáticas aplicadas. Sin embargo, los cupos sí se llenaron porque hubo personas también que la solicitaron en una segunda opción y entonces los grupos también están considerando a estas personas. Aunque estas carreras son de baja demanda, la universidad apuesta a que sean vigentes, respetando la diversidad que distingue a la máxima casa de estudios, ya que los profesionistas egresados contribuirán de manera positiva a la sociedad. Con imágenes de César Guzmán para Informativo, Ilse Dantan.